¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Días antes de que se diera la gran final de ¿Quién es la máscara? Andrea Legarreta expuso a Gala Montes al decir que ella era gitana, por lo que en su nueva entrevista la conductora le explicó a la actriz por qué lo hizo, además de que Gala confesó lo que Juanpa Zurita le dijo al saber que ella era gitana. Por eso si te presentamos, Gala Montes revela lo que le dijo Juanpa Zurita al descubrir que ella era gitana y por qué Andrea Legarreta la expuso en Hoy. Gala Montes llegó a la gran final de ¿Quién es la máscara? quedando como segundo lugar pero sin que los investigadores descubrieran quién era la que estaba detrás de gitana, por lo que durante su aparición en el programa Hoy, la actriz confesó el gran miedo que tenía al ser descubierta por Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Mónica Huarte al verla bailando como española en Diseñando tu Amor. Estábamos grabando en ese momento y yo estaba saliendo de la novela, estaba terminando la novela, entonces yo digo, nada más me hubieran puesto a las cuatro y media en la tele y ahí me hubieran visto bailando con un vestido rojo. Y de hecho, Juanpa me dijo cuando me quité la máscara, no, te veía ahí todos los días porque iban a comer al comedor de ejecutivos y ahí salía yo con un vestido rojo de española haciéndole así. Relató Gala mientras hacía algunos movimientos de flamenco. De hecho, fue durante su en vivo con Calimba y Emilio Osorio cuando habló de dicha anécdota revelando más detalles. Cuando estábamos grabando ¿Quién es la máscara? la novela en la que yo estaba saliendo todavía seguía saliendo y Mónica, Juanpa y Carlos se sentaban todos los días a comer en el comedor de Televisa y veían Diseñando tu Amor. Y no lo pasaron al aire, pero Juanpa me dijo ¿Cómo no? Si yo te veía todos los días cuatro y media. ¿Cómo no se me ocurrió? Dijo Gala. Y Mónica, Juanpa y Carlos se sentaban todos los días a comer en el comedor de Televisa. Sin embargo, fue Andrea Legarreta quien le explicó por qué la vez pasada que Gala estuvo en el programa le expuso ante las cámaras al decir que ella era gitana. Preciosa, te felicitamos por esta experiencia. Sabemos todo lo bonito que te ha dado el público también a raíz de gitana. De verdad que hiciste un gran trabajo. Ese día yo estaba ahí mintiendo porque yo pensaba que eras tú. Me acuerdo que viniste al programa y entonces yo te dije mucha suerte, ojalá ganes. Como para ver cómo reaccionabas a ver si sí eras tú. Pero yo no sabía, aseguró Andrea. Por lo que Gala expresó, y yo no supe qué hacer. No, no supe. Pero a pesar de todo, Gala Montes hizo un increíble trabajo como gitana. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.